Mi experiencia a nivel general en el OutLab a través de estos cuatro años y medio ha sido muy enriquecedora porque me ayudó a madurar de persona. Yo vengo de otro lugar en el estado de Oaxaca y el haberme cambiado, mudado de allá para acá, fue una experiencia que el OutLab me ayudó a llevar a cabo bien y con mis profesores y amigos pude tener un mejor desarrollo tanto personal como profesional. Para mí el OutLab representa un gran orgullo ya que estas letras, estos colores, el verde y el naranja, al mostrarlos al mundo me produce dentro una gran satisfacción de haber cruzado mis estudios de licenciatura en esta institución. La aportación del OutLab en las artes es que tienen muchos equipos representativos culturales como lo son Teatro OutLab, Opera OutLab, Dance OutLab, Teatro Musical OutLab. Creo que el OutLab siempre aporta su granito de arena a fortalecer las artes en esta ciudad. ¡Feliz 75 aniversario OutLab!